Ok, junto con sus capitanes, vamos para arriba. Tenisitos afuera, te lo encargo, Ninjarin, por favor. Tenisitos afuera. ¿A dónde? No, que te quite los tenis. Póngale un tape a Liz por lo de la cesárea. No se le vaya a abrir. Liz, Liz. Sí, perro. Tía, tía. ¿Qué pasó, hijo? ¿Sí puedes? Claro. ¿Segura? Pues voy a ver. Ok. Ninjarin, ¿puede Liz hacer esto? Sí, puede. Perfecto, me parece muy bien. Vamos a jugar. No hay límite de tiempo, chabanita. Ok. ¿Qué pasó? ¿Qué, cascos? Pero tú estás jugando en un inflable, ¿cómo quieres cascos? Me te molé. ¡Estamos listos! Y el tomo. Y el tomo reto inicia en 3, 2, 1. Tomo reto. Y arranca el tomo reto de esta ocasión. Vamos a ver quién será el primer tiempo. ¡Tiempo! 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 La buena sopa perdió luego, chabanita. Con el aire se cayó. Espérame. Hay una oportunidad. Era un cáliz, era un cáliz. Estábamos empezando. Estamos calentando motores. 3, 2, 1. ¡Tiempo reto! ¿Quién será el equipo de otros contra mujeres? Vamos a ver quién será el equipo de los dos. Momento. Vamos a salvar. Vamos a ver si valió o no valió ese salto, chabanita. El golpe de Liz Elizondo. Vamos a verlo. Aquí está. Venga, play. Ahí da vuelta. Bien, Lizzy. Un cáliz, un cáliz. Que se le salió la chancla. ¿Cómo se llamó esta técnica? Esa se llama la del compás, pero no alcanzó a... Seguimos jugando. Venga, era un cáliz. Aquí se empieza a eliminar, chabanita. Venga. 3, 2, 1. ¡Taba reto! Iniciamos hombres contra mujeres. Vamos a ver quién será el siguiente en eliminarse. De hecho, es el primero. Hombres contra mujeres a toda velocidad. ¡A tiempo! ¡Niñadina se eliminó! ¡Puede ser! ¡Se va! ¡Se va! ¡Fuera! 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 ¡Eh, eh! Yo también soy mujer. Dame otra oportunidad. ¡No, no, no! ¡Le va ganando su mujer, chabanita! ¿Le damos otra oportunidad? Última. Ok, última. Última oportunidad. Venga. 3, 2, 1. ¡Taba reto! Aquí está Ninja Nini. Una vez más vamos a ver quién será el equipo que gane o pierda. Son tres hombres contra tres mujeres. ¡Ya estamos! ¡Oh! Vamos a ver la repetición. Vamos a salvar. Ah, pero se andaba encuerando. Vamos a ver cómo se cae la buena Sosa. Está eliminada. Vamos a ver. La buena Sosa aquí está con todo. Vamos a jugar y... Se le olvidó levantar las piernitas. Ahí está. Ahí está la repetición. Para adelante o para atrás. Para adelante o para... Ahí está. Eliminada la buena. Ay, se cayó. La buena Sosa se cayó. Me voy con dignidad. Qué bueno que fui de las últimas. No, fuiste la primera. De hecho fuiste la primera. ¡Estamos listos! ¡Tres, dos, uno! ¡No va más reto! ¡Ah, vamos al otro lado de ella! ¡Vamos de reversa! ¡De reversa! ¡Vamos! ¡Ah, ah! ¡Eso! ¡Eso! ¡Li lo está haciendo bien! ¡Li se está agarrando! ¡Así no se va, Li! ¡Suéltate el tiempo! ¡Se va, Ninjarín! ¡Está eliminado, Ninjarín! ¡Ninjarín! ¡Unas palabras de Ninjarín! ¡Di la vida por mi mujer! ¡Qué buen, ma! ¡No, no, no, Chávez! ¡Di la vida por mi mujer! ¡Ruso! ¡Kelly! ¡Vengamos a este lado, chicos! ¡Estamos listos para seguir jugando! ¡Son dos contra dos! ¡Tres! ¡Dos! ¿Qué pasó, Ruso? ¿Estás mofiado? ¡No, no, no! ¡Tres, dos, uno! ¡Taba reto! ¡Es el equipo hombres contra mujeres! ¡Vamos a ver qué es el equipo! ¡Vamos a ver! ¡Se pone emocionante! ¡Eso! ¡Ahí viene Liz! ¡Viene! ¡Ah! ¡No lo puedo creer! ¡Doble caída! ¡Espérame, espérame! ¡Solamente se puede ir uno! ¡Vamos a ver quién perdió primero! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos a salvar! ¡Aquí está! ¡Vamos a salvar! ¡Vamos a salvar! ¡Ah! ¡Se cayó primero Liz! ¡Se cayó en un caso igual! ¡Vamos a verlos! ¡Otra vez! ¡Ven a Liz! ¿Quién piensa el... ¡Ah! ¡Liz Elizondo está eliminada! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡También el noopi! ¡Señor! ¡El primero es golpearlo! ¡Señor! ¡Me dijiste señor! ¡No! ¡La golpearon a ella primero! ¡Pero yo salté! ¡Él no! ¡Ok! ¡Para! ¿Qué pasa? ¡Trapa, señor! ¿Qué pasó? ¡Vamos a salvar porque también me descontaron a Kelly! ¡Mira! ¡Dale para atrás! ¡Pupe, pupe! ¡Dale para atrás! 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 ¡Son tres! ¡Ahí viene Kelly! ¡Viene Kelly! ¡Opa! ¡Liz está eliminada! ¡Solamente! ¡Tía! ¡Tía! ¡Ya siéntese, tía! ¡Por favor! ¡Ya, tía! ¡Fue el contrapeso, tía! ¡Fue el contrapeso! ¡Dale, dale!